El día que se conocieron, ella me invitó a subcazar, pasó lo que siempre es pasar, cuando el cariño es sincero, se bailaron un bolero, lo mejor vino después, y tanto se apachurraron que se casaron al mes. ¡Qué calor! ¡Venga, está un hombre que me comería una vaca! Ya ni su niño me queda. Hay nadie por acá. ¿A qué hora llega la pizza? ¿La pizza? ¡Wendy! ¡Mi amor, abre tú! ¡Estoy ocupada! Las mujeres son ociosas, flojas, nunca pueden hacer nada. A ver, una pizza. Abrelo. No parece pizza, pero me sigo muriendo de hambre. Acá hay una carta que dice de la cigüeña para Machín y Wendy. ¡Ay, es un bebé! ¡Wendy! ¡Sí! ¿Sí, mi amor? ¡Mira lo que nos trajo la cigüeña! ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! ¡Es un bebé! Mi pieza es quedártelo, porque no tenemos plata y yo apenas me cachuleo. ¡Pero Machín, 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 Machíncito, ¿qué tenemos? ¡No! No, ¿cómo vamos a quedarnos? No tenemos dinero para mantener un hijo. No, pero no todos son gastos. Hay unas cosas que son costos, ¿no? ¡Y está hermoso! Yo te voy a explicar. Tenlo. Este es tu costo fijo, porque siempre le tienes que dar. ¡Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto! ¡Wow! ¡Wow! Son tus costos, porque tú alimentas a tu bebé con esto. Y son fijos, porque cada semana tienes que comprarme una lata para que pueda alimentarse a tu bebé. Porque tu bebé no come la comida que tú. No come pizza, no come hamburguesa, no come bengos, no comes nada de la comida chatarra que tú comes. Por eso te vas a un gordo, ¡canzón! ¡Ay! Come solo la leche, Toma. ¡Oh! Y también este pañal es un costo fijo. No, demasiado gasto, no se puede con esto. Pero tú no puedes hacer aparecer. No, definitivamente no. Tú tienes que ir a comprar todo esto. Es más, ahorita vas a comprar todo. ¡Anda! ¡Y anda con tu hijo! ¡Wendy! ¡Wendy, ve a comprar! Machín, mi amor, no puedo, tengo que cocinar. ¡Ay! ¿Pero ahora no has hecho la comida? Machín, tienes que ir con el bebé, porque si no no voy a poder cocinar. ¿Pero ya te voy a hacer con el bebé por allá? Machín, tienes que ir. ¿Qué haces tú, pavo muerto, para nada? Oye, ¿qué te pasa a ti? Mi coña gorda. ¿Qué? ¿Qué te había comido cabeza de huevo? Pues, ¿qué? ¿Sabe mi chairo ahorita? ¡Ay! ¡No sé qué quiero! 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 Uy, qué ricas chilindrinas. Yo quisiera trabajar ahí, de hecho. ¡Tú muerto de hambre trabajando en esa fábrica! ¿Para que tú trabajes ahí, en esa fábrica? ¿Tú no te vas a hacer trabajar en esa fábrica? ¿Cómo estás tomando obra directa? ¿Tú quieres trabajar con una materia prima? Te vas a tomar todas las chilindrinas ahí. ¡Gordo! Pero qué rico sería tomar esas materias prima. ¡Ah! Te vas a trabajar vos, tremendo borracho enfermo. ¡Tú! Tienes que trabajar como vigilante. Cosas manuadoras indirectas. Ahí para que estés parado. ¡No sé qué quiero! 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 ¡No sé qué quiero!